Los tratados se deshicieron, que hizo mi papá y mamá oraron, no aceptamos eso Señor, sánalo, yo no los oía porque estaba viendo que estaban orando por mí de repente, se me destapan los oídos y empecé a oír, y me dicen los doctores que por ser medio viejito como estoy, tengo el oído sobrenatural, si alguien habla de mí allá atrás los oigo, por eso los pongo más enfrente, no, todo oigo porque el Señor me sanó, soy testigo de que Dios puede hacer algo instantáneo, mandar un milagro instantáneo, hacer algo del microondas, gloria a Dios, pagó por eso ya, pero hay algunas luchas que el Señor te va a decir, levanta el árbol y saeta, ¿por qué? porque vas a luchar, quiero un milagro, va a pasar el milagro, pero vas a tener que pelear, quiero la victoria, que bueno, vas a pelear y vas a tener la victoria, la victoria, si no hay lucha, si no hay pleito, ¿qué si los boxeadores que están peleando antes de empezar el pleito dice el referente, no va a haber pleito aquí, no vamos a pelear ahora, le voy a dar el campeonato a este, además que cora por el otro, ¿verdad? porque dice, no, ¿qué es eso? pues yo quiero ganar el campeonato, yo quiero el trofeo por victoria, y cuando el profeta le dijo, levanta el árbol y saetas, re, la has tenido suave ahora, esta te va a costar sudor, te va a costar trabajo, pero tu familia, tu economía, tu cuerpo físico, tu matrimonio, tus hijos, tu negocio, tu curso de estudio, vale, si vale algo, vale invertir trabajo, fuerza, pleito, para que la victoria venga a través de esta lucha, vas a ganar, ¿sabes por qué? y le dijo, levanta el árbol y saetas, porque no nos deja pelear sin herramienta, el Señor ha preparado herramienta, ahora, este no es un estudio sobre la armadura de Dios, que está en Epecio 6, yo miro a ese guerrero que tienen allá en el póster, y cómo me encanta verlo, porque todo quien está predicando ahí, mira allá, y dice, sí, trae el escudo de la fe, la espada del Espíritu, la palabra de Dios, ahí está, uno en cada lado, y eso sí asusta, hermano, eso sí, es algo que, es la palabra, el yermo de salvación, o sinicia, pies calzados con el presto del Evangelio, herramienta, pero quiero ponerlo en cápsula y decir, que el Señor no nos deja luchar sin estar bien equipados, bien preparados, dijo, levántalas, no te van a caer por coincidencia, no vas a estar allí y decir, como hay una película, o una, ahora, ¿cómo se llama? de Iron Man, es un superhéroe, eh, y se para así, y viene la armadura, automáticamente lo cubre, hay cristianos que dicen, voy al altar, Señor, que me cubra, tú, no, 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 le dijo, levántala, tú vas a tener que levantar las armas que ya son tuyas, gente que sale a luchar, sale en la mañana, ni oración en la mañana, el diablo, y sabes que el diablo no es tuyo, no es que puede leer tu mente, no es omnisciente, pero no tiene que, ¿sabes lo que lee? lee nuestras rutinas, el diablo sabe que te levantas, ¿qué? a las seis de la mañana, a las seis y media entra al trabajo, el diablo dice, sí, se levanta de mal gesto antes de tomar su café, no, no tiene tiempo de orar, se sube al carro, y su único devoción, oración, es cuando vaya en el carro, ya, Señor, ayúdame, ayúdame en el trabajo, dame un aumento de sueldo, mata mi jefe, sana mi cabeza, y no, ayúdame, y el diablo te tiene memorizado tus hechos, tengo una serie de mensajes que dice, que tú puedes sorprender al enemigo, porque como no lee la mente, pero lee las rutinas, tú puedes sorprenderle cambiando tus rutinas, si haces lo que tú siempre has hecho, vas a tener el resultado que siempre has tenido, pero si quieres ver algo que nunca has visto, haz algo que nunca has hecho, pon el reloj a las cinco y media, te levantas media hora antes, y estás en oración, aleluya, gloria a Dios, lavándole lenguas, adorando con tu corazón, y como dice Pablo, que él tenía un aguijón en la carne, un demonio, un mensajero de Satanás, y vea, bofetearlo, tú también tienes uno, yo tengo uno, para desanimarte, para atacarte, él les dijo, Pablo, es un aguijón en mi carne, ¿no?